En rueda de prensa la Policía Nacional dio a conocer esta captura que le llevó varios meses de investigación. Bien todos sabemos, se nos presentó un hurto, una entidad bancaria en el primer trimestre del año, más exactamente como Ultrasan. Ya en un trabajo investigativo que se empezó a realizar desde ese mismo día, y en un trabajo mancomunado entre Policía Judicial y el personal de los cuadrantes, se logra la captura del que presuntamente realizó como tal la acción. Sabemos que hubo más participaciones, pero tenemos capturado a personas que presuntamente participó en este hecho. Asimismo, el oficial entregó detalles de cómo se logró ubicar a la persona que habría participado en el robo a esta entidad financiera. Desde el día que se presentó la novedad o el caso como tal, la policía comenzó a reunir elementos y materiales probatorios, y con eso se logró la identificación de la persona. Luego ya viene en el trabajo de campo como tal, viene el tema de llevar las pruebas que se tienen para la expedición de la orden de captura, y ya en un trabajo, ahí ya apoyado con la vigilancia en el barrio Parnaso, en vía pública, se ubica a esta persona y se procede con su judicialización. La Policía Nacional dio a conocer que varias personas estarían involucradas en este hurto y esperan prontamente dar con la captura de las otras personas que participaron en el robo.